Este miércoles nuevamente fue cerrado el centro de Jalapa, ahora por la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez. Protestaron por la supuesta falta de subsidios para las casas estudiantiles de esa organización y que fueron gestionadas ante la actual administración. De igual forma, los estudiantes señalaron que han incumplido con el programa de becas que les habían ofrecido pues sólo siete alumnos las obtuvieron. ¡Gracias!